Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela Recuerden, hoy estamos hablando de emprendimiento En el primer bloque y en el segundo bloque estuvimos conversando con Edwin Ojea, el director del programa IESA Por cierto, aquellas personas que no pudieron ver la primera y la segunda parte de nuestro programa Pueden visitar nuestro canal de Youtube, Gerencia para Todos Donde está la colección completa de Gerencia para Todos, todos los programas de radio y televisión De nuestra plataforma aquí en tnoradio.com También nuestros programas de Mágica, Melodía, Canal I TV Familia, Ver TV Noticias Donde también estamos, una amplia plataforma que tenemos En diversas radios y emisiones del país Se me olvidó también en AM, 707 710 Radio Capital Importantísimo Ahí estamos también Difundiendo los valores del emprendimiento en Venezuela Y como les decía, miren Para construir la máquina financiera Que es el nombre que le damos a nuestros emprendimientos aquí en este programa Construir tu máquina financiera es muy importante Siempre decimos, miren, estamos en febrero Hoy es 15 de febrero Hacemos siempre énfasis Si el 15 de febrero del año 2017 Tú tendrás ya un emprendimiento robusto Por supuesto si Dios quiere Pero además tienes que comenzar en este momento Este es el momento en que muchas personas Que comenzaron su emprendimiento con nosotros Este programa tiene Va a cumplir este año Seis años Seis años Desde el año 2010 Gerencia para Todos está Transmitiendo los valores del emprendimiento En la construcción de la máquina financiera Para surfear la inflación Recuerden Recuerden que hemos tenido también programas Que pueden revisar en nuestro canal de YouTube Donde hablamos de la inflación Y la inflación no está en las manos De los emprendedores De los consumidores La inflación surge de unas variables Que manejan los gobiernos A los emprendedores A los consumidores Y a la población general Nos toca surfear la inflación Nosotros usamos ese término Porque construyendo la máquina financiera Hacemos el símil De que es como si tuvieras una tabla de surf Y vas a estar sobre la ola Vas a mantenerte Sobre la ola inflacionaria Para poder cumplir tus objetivos económicos Y puedas preservar el valor de tu trabajo Eso es fundamental Porque en economías inflacionarias Si no proteges los valores Que tienes producto de tu trabajo Vas a perder ese valor Y aquí hemos dado varias técnicas Pero la principal Es crear un emprendimiento Mira, todas las personas Que tienen un empleo Por ejemplo Nosotros les invitamos A construir su máquina financiera Para surfear la inflación ¿Por qué? Porque si tienes un empleo Tienes un ingreso fijo Y dependes de que tu jefe O la empresa Te aumente el sueldo Y generalmente ese aumento No está A la misma altura De la ola inflacionaria Y corres el peligro De que la inflacion Devore el valor de tu ingreso Y que caigas En algo terrible Que es la pobreza Debemos crear un clima De bienestar Aún en las circunstancias mas dificiles Siempre hay que pensar En la construcción De la máquina financiera Para tener Un clima De bienestar Y así poder ayudar Inclusive a otros Mientras más personas Emprendan Mientras más personas Estén por encima De la ola inflacionaria Mayor capacidad Tendremos de ayudar a otros Y de mejorar Nuestro entorno Por eso Es necesario Que emprendas Que busques Razones Para emprender Hay muchas personas Que emprenden Por necesidad Bueno Por lo que hemos dicho Con la inflacion Hace que las personas Sencillamente Pierdan el valor Que obtienen De su trabajo Es necesario Construir La máquina financiera En primer lugar En la mente Tener el poder Psicológico Suficiente Para aguantar Muchos chaparrones A veces Una idea Sobre todo Las ideas Más Exitosas Que mundialmente En este momento Ya constituyen Empresas De tamaño Increíble Comenzaron Como una idea Que muchos Denominaron Loca Entonces Cuidado Con esas ideas Locas Cuidado En el sentido Positivo Porque quizás Una idea De esa Que puede parecer Tonta Puede ser La idea Que cambie Tu vida Entonces Hay que revisar Eso con mucho Cuidado Construir Lo que aquí Llamamos El tanque De pensamiento Que son Todas esas ideas Y todas Las personas Que pueden ayudarte A construir Ese tanque De pensamiento Son tu equipo Tus vecinos Si es el caso Tu familia Tus amigos Las personas Con las que estudias Eso constituye Tu tanque De pensamiento Y hacer El networking Necesario Es decir Que necesitas Que conexiones Necesitas Y que cosas Necesitas Y que Tipo de actividades Requieres Que alianzas Necesitas Para armar Ese entendimiento A veces No se trata Simplemente De dinero Muchas veces Se trata De tener El networking Necesario Y construir Ese tanque De pensamiento Con las personas Adecuadas Por eso Personas lloronas Difícilmente Son emprendedores Difícilmente Porque si están En un clima De pesimismo Tampoco Tampoco Pretendemos Que vivas En medio De una fantasía Tienes que tener Los pies Sobre la tierra Y pensar Que oportunidades Puedes Aprovechar Sobre todo Aquellas personas Que tienen Y hay muchas personas Que tienen Determinación Fuerza de carácter Y quizás Están en un empleo Y lo que hacen Es chocar Con otras personas Allá adentro Porque tienen De repente Una fuerte visión De independencia Financiera Son personas Que son independientes Desde el punto De vista psicológico Son independientes Y entonces Quizás Su mundo natural Sea El de Convertirse En emprendedores Ya vamos A continuar Con Herencia para todos Luego de la siguiente Pausa